No podrías hablar Yo, yo Ya está, ya está Vamos Pero muy despacito que hay gente en el agua, eh Cuidado que te vas a dar una hostia Pero que haces, que haces, que haces, que haces Esto no gira, eh Bueno, bueno Señor, permiso para seguir nadando Pero no le des más Si no gira, no le des más rápido Es que si no le das, aún no le des más rápido No le des más rápido, anda Derecha, derecha Para la izquierda Dale con control Con control va más lento Con control Para mantener el control Inquierda, izquierda, izquierda Hacia atrás Maniobra Pero no tanto Cuidado, cuidado Madre mía Que no, no cojas el shift Ni de coña Para Para, quito Señor, permiso para coger el bote ¡Alto! 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 Que tenemos gente ¡Alto! Señor, me bajo Hasta luego Me he bajado ¡Alto! 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 ¡ Uff, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado. Pasa, no, espera. Voy para atrás. Eso es un peligro. Venga. Pasad. No subo ahí. Cuidado, ¡cuidado! Muerto. Estoy herido. Estoy herido. Estoy herido. 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 Dejadme subir a la barca, cabrón. Ahora, me dedico, brazo izquierdo. Vale. Y esta morfina, torniquete. Endasarístico.